Yo un pedacito de chihuahua Que no me voy a llorar Que se llora la lotería Que no me voy a cajar capitán Que no me voy a llorar Una hora que me voy a entrar Que no me voy de un tiempo nada Porque mi vida es muy grande Porque el destino su gran amor Él va a ganarlo en coche, no quiere pecar o al jefe. Se ve la voz de la palabra, no se escucha tanto de la palabra de su madre. Aquí el pueblo de Sinaloa, se lupa de gente, el gallecito, Sinaloa, pero el pueblo de la calle. Le arrastrucho, chico. Dice que me dio la maldad, y hoy no me dio letrán Y la caballera es por tres veces, y hoy no se andan en el cojado Hoy no voy a contar, hoy no voy a contar, hoy no voy a detallar Hoy no voy a contar, hoy no voy a contar, hoy no voy a contar Hoy no voy a contar con ella, hoy no se hagan a bravar Y ensecurity con los vagúben, riemones a cuidecar Hoy no voy a contar, hoy no voy a contar Hoy no voy a contar, hoy no voy a contar Hoy no voy a contar, hoy no voy a contar ¡Gracias! ¡Gracias!